...y son guitarra, surcando el viento del litoral y es Hugo Níquel que en Villaniza le está pidiendo un zapucay Señoras y señores 41 años de fiesta, 41 años cumplidos y ahí Hugo Níquel ha llegado para ponerle la alegría musical diciéndole muy buenas noches felices, contentos de estar cantándole y poniéndole música para la vida a la alegría de toda la familia en esta noche Señoras y señores, continuamos con todos ustedes después de habernos saludado ahora sí les vamos a pedir que sigan formando pareja porque esto sigue de esta manera en el campo correntino se escucha un triste lamento que les pasaba de asientos por invadir a mi Dios que el grito lastimente ha morido y dolorido el que perdió al ser querido de tantas veces clamó hay los bajitos muy lejos tras la corriguina de Tullutín un correntino de rodillas ante la virgen cantando así conservamos las tibetras, las tibetras, que nos va a que canto así ay, 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 pobre gamba estará llorando a gritos como en mi rango llora el chaguá ay, 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 pobre gamba estará llorando a gritos como en mi rango llora el chaguá un correntino del barco llora el chaguá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!